Hola que tal amigos, como están? Mi nombre es Héctor John de Audioproduccion.com y el día de hoy te voy a enseñar a como mezclar un bajo profesionalmente así que por favor no te vayas y quédate aquí con nosotros Bueno amigos, pues bienvenidos ahora si a este video tutorial en donde te voy a enseñar como mezclar un bajo profesionalmente te voy a enseñar varias técnicas bastante interesantes que yo creo que le vas a sacar el mejor provecho pero bueno, antes de empezar por favor no te olvides de suscribirte a nuestro canal en el recuadro que va a aparecer aquí abajo y tampoco te olvides de darle like a nuestro video para nosotros poder seguir creando mejor y más contenido para ti así que bueno, vamos a entrar primero que nada quiero que escuchen la mezcla es una mezcla, de hecho en el video tutorial pasado donde hice una comparativa del compresor LA-2A si no la han visto se la recomiendo utilicé esta mezcla de Daniel Sobrino, Invincible y creo que se presta bastante para este ejemplo que les quiero mostrar aquí de como mezclar el bajo vamos a escuchar exactamente que es lo que hace el bajo junto con toda la instrumentación bueno, pues es un bajo bastante consistente que creo que soporta bastante bien las frecuencias bajas de la mezcla junto con el bombo y vamos a ver como es que logré eso lo primero que tengo aquí quiero comentarles es antes de tener estas dos pistas digamos, vamos a omitirlas por ahora tenía este bajo voy a quitar el procesamiento y es un bajo grabado directamente a través de línea directa ok, bueno pues por sí mismo suena relativamente bien pero creo que todavía le falta un poquito de más carácter creo que suena un poquito muy limpio y esto es algo que siempre me gusta hacer si es que por ejemplo no tengo varias opciones de donde escoger hay veces que podemos grabar en línea directa y al mismo tiempo grabar un amplificador para mezclar esas dos señales y poder sacar el mejor provecho de esos dos mundos pero cuando no tenemos la opción ¿qué es lo que podemos hacer? bueno, en este caso hice un duplicado de la pista ¿verdad? y lo que hice fue que apliqué un plugin de una emulación de un amplificador en este caso es el de UAD o Softube también lo pueden conseguir nativamente o sea, aquí estoy utilizando las tarjetas DSP de UAD y lo que hice fue que lo puse que hice la emulación de este amplificador vamos a escuchar cómo es que suena pero solo omitido una vez más esto es omitido ahora activado bueno, pues siento que como que le da otro feel diferente ¿verdad? otra sensación y además le da un poquito de más redondez al bajo un poquito de más como como ese calor análogo ¿no? obviamente pueden ustedes experimentar con todos los ajustes ¿verdad? en este caso tengo el bajo más o menos a la mitad los medios los agregué un poquito los agudos los los disminuí un poquito quizá los puedo agregar entonces hago esto porque voy a hacer ahora lo siguiente vamos a volver a nuestro bajo original y lo primero que hice vamos a quitar esta ventana lo primero que hice fue lo siguiente hice puse un ecualizador de dos bandas el RQD de Waves y lo que hice fue remover con un filtro de paso bajo todas las frecuencias hasta alrededor de 150 Hz lo que voy a hacer es que solamente me voy a quedar con las frecuencias bajas vamos a escuchar ahora como suena así ahora sin ahora con entonces lo que voy a tratar de hacer es que con esta pista de audio que tengo aquí voy a tratar de solamente procesar las frecuencias bajas del bajo valga la redundancia entonces ya que tengo yo este filtro de paso bajo aplicado ahora lo que voy a hacer es aplicar un compresor multibandas en este caso tengo el de perdón a ver aquí ok ok aquí tengo una instancia que no debería estar aquí disculpen eso solamente debería estar esta ok entonces tengo un compresor multibandas en este caso es el de MAC DSP que se llama MC404 y lo que hice lo que va a hacer este compresor multibandas es de que solamente voy a comprimir un cierto rango de frecuencias en este caso solamente puse a lo que se le llama el crossover o sea a partir de donde verdad entonces lo tenemos en 200 Hz todas las demás bandas si se dan cuenta aquí las tengo desactivadas y lo que tengo es una una compresión de 4 a 1 tengo un ataque en 70 milisegundos una liberación de 400 milisegundos entonces vamos a escuchar ahora que es lo que hace este compresor ahora con lo que está haciendo este compresor es de que solamente está actuando en esas frecuencias verdad de 200 Hz para abajo y está dándoles como una uniformidad bastante bastante consistente esto va a hacer que obviamente esto es bastante bueno porque queremos nosotros siempre que las frecuencias bajas estén pues como que a un nivel constante es como si tuviéramos algún sintetizador de bajo o algo así en el que podemos dejar nosotros la nota pegada el tiempo que queramos bueno es más o menos lo que estamos tratando de lograr con esto que todas esas notas bajas todas las frecuencias bajas estén uniformes ok entonces ya tenemos eso y ahora si vamos a mezclarla este bajo con la siguiente señal que es la emulación del amplificador aquí tengo bueno pues ya vieron los ajustes que hice en el amplificador pero ahora agregué un ecualizador haz de cuenta como que siendo un espejo a este otro ecualizador o sea aquí tengo ahora un filtro de paso alto removiendo todo debajo de los 200 Hz y esto lo que me va a dejar es solamente las frecuencias medias y agudas vamos a escucharlo ahora mezclado con la otra señal ahora con como que las frecuencias medias y agudas le dan un poquito de más definición y más claridad al bajo porque obviamente ya tenemos las frecuencias bajas consistentes y esto ayuda a que las frecuencias medias y agudas tengan un poquito de más claridad y precisión ahora otra de las cosas que hice fue hice otra vez un duplicado de esta pista del amplificador de bajo ¿verdad? y tengo exactamente los mismos ajustes que aquí arriba el mismo bajo el mismo tono pero ahora lo que agregué aquí fue un un plugin de distorsión pueden ustedes aplicar cualquier plugin que emita un poco de distorsión en este caso utilicé el Sansamp que viene con con Pro Tools y vamos a escuchar ahora que hace esta esta distorsión pero solamente en solo ok entonces aquí básicamente estoy removiendo casi todas las frecuencias bajas y le estoy dando un poquito de más distorsión en las frecuencias agudas como para que se escuche un poquito más de la púa o el dedo tocando la cuerda entonces esto es un truco bastante bastante útil que ustedes pueden hacer cuando están procesando el bajo ahora otro del procesamiento que apliqué fue el mismo ecualizador que tenía aquí entonces aún así le estoy removiendo todavía más frecuencias bajas vamos a escucharlo ahora en contexto sin ahora con quizá ahorita ustedes lo puedan escuchar un poquito exagerado pero a la hora de que ya le unimos el bajo con todos los demás instrumentos en contexto esto ayuda a que el oído de la escucha pueda percibir un poquito mejor el bajo estas frecuencias agudas que le estamos agregando con la distorsión que les estamos dando un poquito de más presencia ahora todos estos tres bajos verdad o estos sí estas tres pistas están yendo a un subgrupo al que le llamo base level y aquí tengo el procesamiento siguiente haz de cuenta que aquí es como si tuviéramos tres bajos individuales y llegan a un subgrupo y ahora es como si tuviéramos todo un bajo aquí uno solo lo que hice aquí fue remover un poquito de las frecuencias con un filtro de paso alto hasta 60 hertz y esto lo que va a permitir es darle un poquito de más espacio a las frecuencias del bombo vamos a ponerlo en conjunto con el bombo una vez más solamente le estamos dando un poquito de espacio aquí el efecto es bastante sutil y estamos agregando una pequeña montañita aquí en alrededor de 108 hertz verdad para darse cuenta que dejar todas las frecuencias bastante bajas en 40, 50, 60 hertz para el bombo y darle un levantamiento leve en alrededor de 100 hertz para un poquito de más bajos a el bajo ahora ya que tengo todos estos tres bajos también yendo a este ahora como vamos a procesarlo como uno solo ahora voy a aplicar otra vez la compresión multibandas en este caso estoy utilizando el C4 de Waves pero podría haber utilizado también el de MacDSP y aquí lo que estoy haciendo es dándole un poquito de más uniformidad todavía a las frecuencias bajas como ya en conjunto verdad vamos a escuchar ahora esto vamos a quitar el bombo por ahora escuchen como a la hora de aplicar el plugin de activarlo se vienen un poquito más arriba las frecuencias bajas más consistentes muy bien creo que esto está ayudando bastante ahora el siguiente procesamiento que tengo por aquí es otro ecualizador en el cual estoy agregando un poquito de más definición en las frecuencias medias altas alrededor de 3 kilohertz y vamos a escuchar ahora este efecto es más de hecho vamos a quitar los demás vamos a ir agregando uno por uno sí ahora con alcanzamos a escuchar como un poquito más presente la distorsión que agregamos en esta pista porque le estamos agregando estas frecuencias que ayudan a eso lo otro que tengo por aquí es otro ecualizador el de API el 550A este está en la versión de UAD pero también lo pueden conseguir en la versión de Waves Waves también hace una emulación bastante buena y aquí lo que estoy agregando es un poquito de esa pues como de esos medios que le van a dar el cuerpo al bajo y es en alrededor de 800 hertz estoy agregando 2 decibeles vamos a ver como se escucha esto primero sin ahora con mucho más cuerpo perfecto pues creo que estamos realmente mejorando el bajo lo estamos llevando a un nivel mucho más más arriba más profesional ahora lo siguiente que voy a agregar aquí esto no es a fuerza pero pues si tienen la posibilidad de hacerlo lo pueden hacer que es el R-Bass de Waves y esto simplemente crea como armónicos en las frecuencias bajas aquí lo tengo en alrededor de 80 hertz y estoy agregando bien bien poquito la verdad muy muy sutil pero vamos a escuchar como suena esto bueno una advertencia es si están escuchando en audífonos del iPhone o en la laptop quizá esto no lo vayan a alcanzar a percibir pero si están escuchando unos buenos audífonos o monitores entonces si lo van a alcanzar a percibir mejor esto es bastante sutil ahora con se siente un poquito más en las frecuencias bajas es más algo como de sentimiento este en vez de algo como escuchable ahora con como que crea un poquito de más aire y lo último que tengo por aquí es un limitador y este no lo estoy utilizando para agregar más volumen como lo haríamos por ejemplo al final de una mezcla sino solamente lo estoy reduciendo el threshold y el nivel de salida al mismo tiempo para que solamente capture los picos de la señal y que no se salga mucho de control el bajo de repente y podamos llegar a saturar nuestro mix si se fijan como de repente no comprime y luego cuando se salta un poquito captura esos picos ok vamos a escuchar ahora en contexto con la mezcla sin bajos lo voy a poner primero sin bajo por completo para que luego escuchen como es que realmente soporta la mezcla ahora con bueno amigos pues esto fue como mezclar un bajo realmente creo que todos estos truquitos quizá muchos de ustedes no no los tenían en mente o sea el duplicar un bajo por ejemplo dos veces el aplicar un amplificador de bajo si se encuentran en una situación en la que solamente tienen un bajo en línea directa entonces obviamente pues este procesamiento no es algo que lo utilicen todas todas las mezclas pero si muy cercano sobre todo la compresión multibandas creo que es algo bastante bastante útil que a mí me ha ayudado bastante y que con eso solo pudieran realmente crear un bajo que se sostenga en las frecuencias bajas junto con el bombo bueno pues espero hayan aprendido muchísimo que lo puedan aplicar en la mezcla en la que estén trabajando o en su siguiente mezcla obviamente si tienen cualquier pregunta no dudes en contactarme en info arroba audioproduccion punto com y con gusto te ayudo en lo que quieras y pues ya para despedirme no te olvides de suscribirte a nuestro canal en el recuadro que va a aparecer aquí abajo y tampoco te olvides de darle like a nuestro video para nosotros poder seguir creando mejor y más contenido para ti muchísimas gracias yo soy Héctor John de audioproduccion punto com y nos vemos a la próxima chau